La más vieja... La más vieja... Por suerte, ¿qué tal? ¿Señora ahora aquí? ¡No, no, no! ¿Cuántos años se me falla aquí? ¡Aca! ¡Quince! ¡Quince! Un aplauso para la señora Hernández de Álvarez de Álvarez ¡Quince años! ¡Cuince años! A ver, a ver, a ver aquí... ¿Quién ya ha casado cuarenta y lo que le hace la mano? No, pero ahí ya con el mismo marido o con la misma señora, ¿eh? ¿Cuarenta y... cuarenta y nueve? ¿Quién tiene cincuenta? ¡Oh! ¿Y eso es mucho sufrimiento o no? ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Hino! ¡No! ¡No! mal. Pero esa gente está aún peor, porque no tienen niña en Santiago ni tienen un té. Y en consecuencia, más o menos, cada persona que tiene que venir de la Irinilla a trabajar a Santiago, se gasta dos noquitas de la mañana y dos noquitas de la tarde, simplemente para poder llegar a la tarde. Entonces, esos proyectos que se van a hacer durante el gobierno, realmente han quedado muy atrasados, como han quedado atrasados muchas otras cosas. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque aquí lo que se necesita es un concejal que tenga claro que su mayor pega es doble. Número uno, lo que estamos viendo aquí, estar con su gente, acompañarla, ser una persona cercana, accesible, resolver los problemas. Pero también tiene que tener una mirada hacia los temas grandes que requieren un polideportivo. Sí, hace rato que está eso, Mario. El proyecto ya salió, vamos a empezar a morir el próximo año. Porque cuando viene el proyecto que dice que se empieza con su gente. ¿Algo pasó, eh? ¿Qué pasó? 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 ¿ amable a veces demasiado amable no, así es como nos va a dar y sobre todo muy comprometido con los proyectos de la U y la última cosa que les quiero decir en esta María Aguilar concejala no le voy a enterar a nadie en la que viene María Aguilar Alcá ¡Buenos días! ¡Gracias!